Bienvenidos a ¿Qué dijeron los dueyes? Cookie Edition Bueno, pues vamos a empezar en el mundo de la política, pues que está cabrón Y está cabrón cuando un ex líder de una organización pre-migrante No sabe lo que está pasando en los centros de detenciones Sí, en este artículo de BuzzFeed, Lorela Perali, directora de Enlace con la Comunidad Latina Dijo exactamente eso, aquí está lo que dijo Dice el artículo Lorela Perali, a former prominent activist with UWD Now serves as the Clinton Campaign's Latino Outreach Director Says she has not heard these concerns Bueno, y pues agréguenle eso, que la gente de Obama ahorita está peleando las cortes Para que los centros sigan abiertos y llenos de nuestra gente Pero bueno, vamos al siguiente punto Sí, esto es una alerta a la gente El Trump está tomando espacio dióquis en este discurso político Eso deja que otros candidatos con ideas diferentes nos escuchen Así que no vamos a hablar de lo que pasó esta semana Ya todos saben Pero muchos no saben Cosas de lo que está diciendo Sanders o O'Malley De sus puntos de vista de su política, ¿verdad? Exacto, y la democracia pues Es una democracia que todos tienen que escucharnos Para que los votantes escojan al mejor Y entonces, ¿qué tiene que hacer O'Malley o Sanders para que se escuchen? Híjole, pues lástima que Sábado Gigante ya no está al aire Porque si no, pues yo creo que los mandábamos en bikini Y tal vez, ¿no? ¿Bikini? Pues en bikini Y tal vez, y tal este, pues tal vez así les hacen caso y les dan cámara Porque está cabrón Este, bueno, pero sí se manejan las campañas ahora, ¿no? Tal parece Sí, pero bueno, en medio de todo esto Este relajo que queremos darle un aplauso a Telemundo Este, porque le dieron un pequeño espacio a Sanders Hicieron un video, lo traducieron en español Este, y pues como Univision no le da el espacio para las ideas de Sanders Los dejamos aquí con este video a los millones de televidentes, de seguidores que tenemos aquí Es que te hacen chingo Ahí les va Y hasta la próxima semana Hasta la próxima I think what we are about is keeping families together, not dividing them I think legal protection right now I think comprehensive immigration reform is long overdue And I'm extremely distressed that the Republicans in the House have done nothing on decision And we need a path toward citizenship I think legal protection right now 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 Gracias por ver el video.